¡Muy buenas gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 Delicings Grand Cross Bienvenidos a un nuevo vídeo de novedades, empieza la celebración navideña Y con ello también, para todos los que me habéis felicitado ya y para quien no lo sepa Pues simplemente informo de que es mi cumpleaños Quería daros las gracias a absolutamente todo el mundo, de verdad Me he tomado el tiempo de obviamente responder a absolutamente todo el mundo que me ha felicitado por Twitter Espero por favor no haberme dejado a nadie Y también muchísimas gracias a todos por las felicitaciones en los directos de ayer Así como la calentada de unas cuantas personas que fue una auténtica locura Bueno, fue y ha sido, esta mañana ha sido una auténtica locura lo que ha pasado en los directos De verdad, que siempre lo diré, no seré la persona con más suscriptores de la comunidad hispana En cuanto a términos de juegos gacha y demás Pero siempre diré muy orgulloso que estoy rodeado de la mejor comunidad posible De verdad, estoy muy contento de lo que tengo, muy contento de lo que he conseguido Y poco a poco si quieren llegar más cosas, si quieren llegar más gente, llegará Y si no, os prometo que con la gente que estoy, estoy muy bien rodeado Y de verdad que os tengo muchísimo cariño a todos Así que, sin más, muchas gracias por todo, muchas gracias por las felicitaciones Si me felicitáis por los comentarios, os digo ya desde ya, muchas, muchas gracias Si estoy respondiendo personalmente en Twitter Pero en los comentarios ya sabéis que no suelo responder tanto Así que, si queréis interacción, pues bueno, tenéis mis redes sociales abajo Twitter, Instagram y Twitch, sobre todo Twitter y Twitch que es donde más caña le doy Así que, sin más, vamos con las novedades Que también ha empezado la celebración navideña Mi cumpleaños, gente, ha traído la Navidad a Grand Cross Y la verdad es que pinta bastante bien Tenemos bastantes cositas a las que darle caña Tenemos una, por así decir, sí, celebración O una pre-celebración, ya sabéis que dentro de poco se va a venir algo bastante intenso Sobre todo por lo que hemos podido ver en las últimas semanas Por timing y demás Es bastante probable que la semana que viene, si no la siguiente Tengamos ya a King Alitas Posiblemente hablemos de esto en un vídeo aparte Ya lo iremos viendo Pero mucho cuidado, ¿vale, gente? Mucho, mucho cuidado porque se vienen momentos tensos Y hablaremos sobre cuándo o cómo esquipear a King Alitas En el mejor de los casos Porque yo creo que no es un personaje al que debamos echarle demasiados diamantes Sobre todo teniendo en cuenta la velocidad que estamos yendo, ¿vale, gente? Pero bueno, vamos allá, vamos con la celebración Y para ello vamos directamente, como siempre, al foro oficial de Netmarble Donde tenemos todas y cada una de las noticias que vamos a hablar hoy Tenemos aquí el cofre de Oslohawk Por fin, el último cofre de Oslohawk La mayoría de vosotros ya lo abristeis todos en... Bueno, de los primeros días Pero yo fui de los pocos que no... No sé qué iba Fui de los pocos que no había abierto los cofres Y la verdad es que, bueno, no me enorgullezco de ello Ni muchísimo menos Pero bueno, los cofres tenían sus fechas para algo, gente Y yo me he esperado hasta el momento Por si no los habíais abierto Aquí tenéis todos y cada uno los códigos de los cofres Así que, bueno, cada caja tiene dentro una caja Que a su vez, pues, tenéis que abrir con los códigos Y ya estaría, no hay mucho más que mencionar Así que, último código de la caja de Oslohawk Por cierto, el código de la caja del torneo Es... Influencers Tournament Beta... No sé qué ITBE, creo que era 2020 Así que, si lo queréis abrir, pues bueno Si no, pues chequead los últimos directos Donde lo hemos estado viendo, ¿vale, gente? Pero bueno, nos pasamos con lo que sería el primer eventito Que sería todo lo relacionado con esta celebración de Navidad Que ha entrado Donde tenemos bastantes cositas que hacer Lo primero Hemos tenido un regalito Que lo hemos tenido aquí en las noticias En el cual nos han regalado a Hawk Para la gente que ya lo tiene También podemos conseguir dupes de Hawk Esto es una maravilla Porque así podremos conseguir monedas de platino Que nos van a servir bastante para hacer Super Awakened Así que, bastante contento por este aspecto Podrían perfectamente haber hecho lo que han hecho con la skin Que es dar... Cambiar lo que es la skin Por ejemplo, estos materiales de mejora de skins Que es lo que han hecho con las skins de los Final Boss Sí que es cierto que no es lo mismo Una skin no es exactamente lo mismo que una medalla de platino Una medalla de platino tiene mucha más utilidad Así que se agradece que podamos conseguir de nuevo estas medallas Para todas las personas que ya tenéis a Hawk 6 de 6 De la anterior celebración Podéis utilizarla en otro tipo de cosas Así que sin más, nos pasamos con lo siguiente Que sería aquí lo de los regalitos Vamos a tener aquí, al lado de donde cambiamos la música Un árbol de Navidad, justo al lado de King Donde podremos climear día tras día un regalo Vamos a ir por orden Así que simplemente vamos a ir recogiendo los regalitos Y como estaréis viendo por aquí Conseguimos el primer regalo Que es nada más y nada menos que un atril De estos que veremos por aquí De hecho creo que es el que está activo ahora mismo A ver... Correcto, es este atril o este recibidor Por así decir El cual podremos tener a partir de ahora Para poner en nuestra taberna Una vez se acabe esta celebración de Navidad Últimamente estamos stackeando celebraciones O encadenando mejor dicho celebraciones Entonces no nos dan tiempo a poder poner La skin de taberna que a nosotros nos gusta Al menos lo que es la skin El efecto sí que está Pero ya sabéis que bueno Cuando no hay celebraciones La taberna es normal Y tú puedes ponerla como tú quieras Así que podréis ser navideños todo el año Todo el año navideños Que mola bastante Así que gente, bastante bien Estas skins las vamos a poder ir consiguiendo Tanto en este login Por así decir Que es en el árbol Simplemente os tenéis que acordar De ir a coger todas las cosas siempre Y también en otro tipo de eventitos Que de hecho Voy a hablar con Elizabeth Porque no recuerdo si había un login nuevo Ahora mismo Pero no me suena No me suena Ah bueno, obviamente El login Ese sí que hay un login nuevo Sí que hay un login nuevo, ¿no? Pero bueno Eso lo hablaremos un poquito más adelante En fin Sin más Y todos los días al árbol Recoged vuestro regalo Porque vamos a conseguir pues eso Estas recompensas de aquí Aquí tendríamos musiquitas Y ya estaría Es que no Tampoco es muy importante Pero bueno Regalitos extra que siempre está bien Luego El tema de la coinshop Esto me parece una estafa acojonante O sea De verdad Me parece irrisorio Que hayan puesto esto Porque me llama mucho la atención O sea Vas a la tienda de monedas Y en cada una de las tiendas de monedas Tenemos un calcetín Un calcetín de plata Cuesta 15 monedas de plata Un calcetín de oro O un calcetín de estos Cuesta 5 monedas de oro Y un calcetín de estos Cuesta una moneda de platino Dentro del calcetín Te pueden tocar O bien Un colgante SSR Que lo puedes conseguir aquí directamente Sin necesidad de depender del RNG Si es lo que necesitas Te puede tocar Una medalla de Super Awakened Que no tiene ningún tipo de sentido Porque Una medalla de Super Awakened Te da 75 puntos Mientras que un dupe De un personaje Te da 225 Si no recuerdo mal O sea Que no tiene ningún tipo de sentido Y por último Los 3 martillos Que me sigue pareciendo una estafa Por una medalla de platino Además de que De que no O te dan todo Igual te dan todo Claro Igual te dan todo Si te dan todo Me lo podría llegar a pensar Porque por el valor de una medalla Es que no lo voy a comprobar Gente You can exchange For holiday Once a day In a coin shop Es que no pone Que te lo den todo O sea No Yo imagino Que te lo darán todo A ver Lo podemos comprobar Vamos a coger Una de estas Vamos a comprobarlo Y salimos de dudas A ver si te lo dan todo En el caso De que te lo den todo Lo puedo argumentar Porque estás recuperando Un tercio De moneda de platino Para Super Awakened Entonces no está del todo mal Pero aun así No os lo recomiendo Gente No os lo recomiendo No os lo recomiendo Vale si Te lo dan todo A ver No está mal Vale Es mejor de lo que esperaba Pero de igual manera No os lo recomiendo Yo no gastaría Al menos las monedas de platino Las demás Pues bueno Si necesitáis yunques Si os queréis calentar Para adelante Tampoco es algo que recomienden Exceso Vale gente Pero bueno Si necesitáis yunques Por lo que sea Dadle caña Luego tendríamos el tema Del bingo Como siempre Como cada celebración Tenemos un evento de estos Ya sea una ruleta Un bingo Si es que les encantan Que nos van metiendo La ludopatía en el cerebro Gente Bingo que ya sabéis Como funciona Conforme vayamos Completando los paneles Vamos a ir las recompensas Vamos a ir consiguiendo Las recompensas Perdón En función de línea Columna O también de diagonal Por aquí Y también por aquí Pero bueno Cuando completemos el bingo Conseguiremos la recompensa final Y sin más La forma de conseguir Los paneles del bingo Es como estamos viendo Por aquí Donde está Main stage And fort soldiers Podemos conseguir Hasta un máximo De 30 por día Y también Podremos conseguir En la tienda de monedas de oro Y en la tienda de monedas de platino Ya sabéis como funciona esto Hay unos tickets Para tirar Y elegir Bueno Que te salgan unos números En particular Y otros tickets Los cuales te permiten Canjear por un número Por el que tú decidas Que llegado el momento Siempre hay que tirar Unos cuantos de esos Para decir Vale pues me faltan 4 unos Pues coges 4 unos Me falta el 1 El 21 El 15 Pues coges esos Y ya estaría Así que Sin más A darle caña al bingo Que tiene recompensas Bastante interesantes Entre ellas Algunas skins de la taberna En serio La primera ya Pues de por sí Una medalla de platino Que se agradece bastante Y en sí Pues bueno Recompensas jugositas Que son totalmente gratis Y que vamos a conseguir Porque es que estamos jugando Gente Si es que no hay mucho más Aquí tiraríamos 30 al día Insisto A mí me falta conseguir Unas pocas Vamos a tirar estas dos Conseguimos esos al azar A ver si hemos hecho alguna línea Ninguna Soy una mierda Así puedo hacer una No No tengo de estos Vale Esto hay que comprarlos Pero bueno Sin más A darle caña al bingo Gente Como los buenos yayos Que somos Y nos pasamos con lo siguiente Que sería el nuevo evento De desarrollo Nuevo evento de desarrollo Que ya sabéis que Lo podemos encontrar aquí Vamos a poder conseguir Bastantes recompensas Ya sabéis que soy más De colgantes SSR Es lo que más me suele faltar Pero en general Pues bueno Tampoco viene nada mal esto Así que A darle caña Esto es algo que se hace Súper súper rápido Y que se va a acabar El día 12 de enero Son tres semanitas De De evento de desarrollo Ya veremos que es lo que nos ofrece El siguiente eventito De desarrollo Además de eso Que tenemos por aquí Tenemos la programación Semanal Como siempre Esta semana no es Semana de reducción de estamina Hasta que no lleguemos Al Al lunes Martes y miércoles Cuando ya tendremos Rebaja de estamina De los De los bosses Pero Si que tendremos Dos nuevos battle event Como cada semana Y es que los tenemos por aquí Donde podremos conseguir Potis de estamina Que la verdad No son la gran cosa Y también Medallas Medallas perdón Piedritas de estas Para subirlas Los equipamientos Sosillos Sosillos Es que ya os digo Si no dan Si no dan Colgantes SSR A mi este tipo de eventos Me dan bastante igual Obviamente hay que hacerlos Porque conforme vais Completando estas misiones Gente Acordaos de Completarlas Básicamente vais Consiguiendo puntos Con los cuales Conseguir colgantes SSR Y cuando cumpláis Todas las misiones Tendréis también Los dos diamantes Estos que aparecen por aquí Así que gente Siempre dadle caña Y nos pasaríamos con El evento Por así decir Especial De esta celebración De navidad Y es que tenemos A este boss Creado por Nakaba Suzuki Que yo Ayer dije No sé quién narices es Pero es el creador Oficial De Seven Deadly Sins Es un demonio Que ha creado Exclusivamente para el juego Así como creó El Howlex Y la verdad Que queréis que os diga Me sigue pareciendo feo De cojones Pero bueno Entiendo que está Como ambientado En la navidad Así que A darle caña gente Podéis hacerlo un total De cinco días De cinco veces al día Perdón Y cada vez que lo superéis Pues bueno Iréis aumentando Esto de por aquí Cuando lleguemos al final Pues habremos Conseguido todas las recompensas Y aparte También conseguiremos Un drop Dentro del boss El cual nos servirá Para canjear En la tienda De por aquí Dupes del Hawk Medalla de Despertar Total Medalla de Super Despertar De Super Awakened Vaya Ticket SSR de parte 2 Que hoy hemos tirado Unos cuantos Si hay gente Que se ha enfadado conmigo Para los que tengáis La skin de Meliodas Os darán tres de estos Que bueno Está bien Supongo Y luego tendríamos Más muebles De la taberna Para completar La skin de navidad Desarrollo 1 Con colgantes SSR Que imagino que serán diarios Como suele parecer Como suele ser Este tipo de De regalos Vaya Y también por aquí Bastantes cositas Gente así que A la recaña Sobre todo mínimo 25 veces tendremos que hacerlo Es decir Hacer esto durante 5 días Tampoco tiene muchísima complicación E insisto que la gente Me ha dicho Que que equipo utilizar Pues yo lo que os recomiendo Siempre es Antes de preguntar Echarle un ojo al boss No es muy complicado No tiene pinta Que sea muy complicado Y yo voy a probar Con Perfo Yo creo que con Perfo Va a ser un paseo El tío rojo Pues bueno Llevamos a un Demon Meli Y ya está Llevamos también al Hauser En lugar de al Rugal Los que lo tengáis Y ya está Es que no creo que sea muy complicado No lo sé Porque no lo sé No lo he probado aún Pero yo imagino Que con Perfo Uff Puede ser peligroso Porque este lo que hace Es que Cada 3 turnos Invoca Los muñecos estos Y parece ser que Si se mueren Si los matas Pega más Cada vez pega más Mmm Porque esto creo que No es para mí ¿No? No Mmm Mmm Invoca refuerzos Cada 3 turnos Reduce la defensa De ataque a un enemigo Un 10% Al final de cada turno No sé Yo creo que con Perfo Puede ir bien Lo probaré Vale gente Igual os traigo un vídeo Muy seguramente os traigo un vídeo Dándole al nuevo boss Pero ya os digo yo Que con Perfo Debe funcionar bastante bien Os lo diré Os lo diré Muy feo el bicho Pero bueno Recompensas Decentes Así que a darle caña Es el evento Es el evento de farmeito Podemos conseguir aquí Bastantes cosillas Así que vamos para allá Y por último Ya nos pasaríamos Con el tema del banner Banner free to play Banner en el cual Vamos a poder tirar 14 multis gratis El banner es una mierda Pero por la simple razón De poder conseguir recursos En forma de monedas gratis Se agradece En el multi número 5 Tendremos un SSR garantizado Y en el multi número 7 Tendremos a este señorito garantizado Ya sabéis que bueno Nos van a dar 14 Así que a priori Podremos conseguir Al menos 2 SSRs Garantizados Y nos quedaríamos No Tendríamos 2 Helbrams Oye Nos regalan al Helbram 2 de 6 Son 7 steps Normalmente estos steps Suelen ser de 10 Pero nos regalan al Helbram 2 de 6 Oye Ni tan mal Ni tan mal gente Bueno Imagino que nos regalan 2 de 6 ¿No? Es que no Igual Uf No lo sé No pone que haya más steps O por lo menos yo Imagino que habrá más Que no le puedo dar a más gente Pero bueno Puntos de lealtad Como siempre Por tirar los multis Son gratis Así que tiradlos Vamos a conseguir 3 colgantes SSR Piedras para subir equipo 100 yunques Que se agradece Y 10 martillitos Que siempre da muy pocos gente Deberían dar más martillitos Pero bueno El Helbram No sé que tal está Yo le he echado un ojo Y me gusta La verdad Quizá os traiga el HT Teniendo en cuenta que es un personaje Free to play Que lo vais a conseguir Absolutamente todos Me llama la atención Así que lo iremos viendo Además recordad Que los Helbram ahora Están más chetadillos Tienen mejores estadísticas básicas Entiendo que este señor Ya por defecto Ya las tiene subidas Por otro lado El tema de las skins De navidad Muy bonitas Muy bonitas Me veo muy, 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 muy tentado A pillar la de galán Porque me hace mucha gracia Me hace muchísima gracia Es galantreno Gente No sé Además de que esas piernas No sé a vosotros Pero a mí me ponen un poco Nos mola un montón El tema del arbolito de navidad Ahí El Igual la alabarda Pues tampoco le pega tanto Pero Pero lo que es el galán de navidad Está muy chulo A mí me gusta muchísimo Aquí tendríamos a Monspito Que bueno No quiero que este Papá Noel Venga a mi casa Aquí tendríamos a Melascula Que está Pues bueno Puede venir si quiere Está muy chula La verdad Muy, muy, muy chula Esta Melascula Muy bonita Y por último Tendríamos por aquí A Gloxinia Que bueno No está mal Molaría que le cambiasen las alas En algún aspecto En algún momento El bastón está chulo El bastón está chulo Así que sin más Estas skins Entiendo Que estarán disponibles Cuando Cuando acabe el proceso De venta Cuando acaben estos 7 días Estarán disponibles por gemas Pero no os lo puedo asegurar Imagino que sí Set purchase Individual purchase Sí, correcto A partir del día 28 Estarán disponibles por gemitas Por 30 cada gemita Aparte también ha vuelto Estas skins de por aquí Que ya las compré en su momento Y esta no la voy a comprar Porque ya tengo Todas las skins de Merlin Y sí Es bonita La skin es muy, muy, muy bonita Pero ya no hace falta No hace ningún tipo de falta Así que ahí se va a quedar Pero bueno Creo que no me dejo nada más Aparte de Bundles Que podéis comprar Que no os recomiendo Como siempre Vamos a echarles un ojo Pero como siempre Pues bueno Hay bundles Y podéis comprarlos El tema de los yunques Que tengo curiosidad Los mil yunques Vamos a verlo Paquete de bienvenida Al 2021 80 pavazos La madre que me parió 300 diamantes Como les gusta el dinero A esta gente Como les gusta el dinero ¿Dónde están los packs? No están aquí Igual los he visto Igual los he pasado por encima Y ni los he visto Es bastante probable Ya sabéis que soy bastante Aquí está 27 pavos Mil yunques Y diez diamantes Mil yunques gente Bueno nada Sin más No os recomiendo gastar dinero Así que nada más Espero que os haya gustado El vídeo Tendréis un videíto De lo que ha pasado hoy Sumoneando Que ha sido bastante interesante Porque he tirado Mis tickets SSR De parte 2 Buscando Unos dupes en particular De algunos personajes Y bueno No os voy a espoilear Lo veréis en el vídeo De Summons Así que nada más Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Mucha suerte con los Summons A Gelbram Muchas gracias por el apoyo De verdad Y si te ha gustado el vídeo Suscríbete al canal Dale un pedazo de like Y comparte el videíto Con tus amigos Nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!